Realiza uno de sus sueños con ayuda de sus amigos, los amigos de Nebulas, con un momento histórico. Sale el sol, Carlos Arenas y Nebulas cantando el ritmo. Oigan, no, muchachos, neta, neta, yo no sabía qué buena onda que me dieron. A mí me encanta la música, soy apasionado de la música, no canto nada, nunca he cantado. Bueno, de broma sí, pero no pensé que fueran a venir, neta. Sí, 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 ya estamos aquí. ¿Te rifas? No, pues ya estoy aquí arriba, ¿no? Quedamos, ¿no? Bueno, pues vamos a darle, muchachos, yo lo sigo. Con todo. Usted márquele. Venga. Venga. Vaya esta porra, eso, venga, muchachos. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Venga, muchachos. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Qué bonito! ¡Bien, muchachos! Ahí va, ahí va. Soy, 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 un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie, y voy, y voy, cortando cadenas. Estoy creciendo contra la miseria, y alguna que otra pena, pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. ¿Cómo dice? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, tu presidente de la nación. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Nene, 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 nene Te veo besándote con otro ¡Qué poca madre! Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato, se acabó Llegando a la fiesta Te veo besándote con otro ¡Qué poca madre! Yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato, se acabó ¡Felicidades, carmitos! ¡Feliz cumpleaños! 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 Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Gracias, muchachos. Qué linda está la margena. A ver, está buenísimo el pastel. Charly, te presto mi anillo para que... Palabras, palabras. Oye, palabras, Charly. Oigan, el anillo no se comparte. Ya me dejas hablar, es mi momento. Oye, increíble, a pesar de ser el cumpleaños, es una fecha especial para todos. Yo estoy súper contento porque es mi segundo cumpleaños aquí en esta empresa, en este programa, con esta nueva familia, así que estoy súper feliz. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos Nebulas, que son súper rifados, musicazos. A ustedes, familia, qué buena onda poder compartir con ustedes un año más. Y a toda la gente que está ahí en casa, muchas gracias, ya vi las felicitaciones. Al rato les prometo que les voy a estar contestando a uno por uno. Pues les vamos a estar dando mucha más lata por acá. Espero que no sea el segundo, sino unos 10, 15, 20 cumpleaños aquí, en mi casa. Muchas gracias. ¡Bienvenido a las nubes! ¡Bienvenido a las nubes! Un saludo. ¡Oye, espérate! ¡Es una mentira! No me vayan a meter, no me rompen la nariz, muchachas. No se mueven. ¡Es una mentira! ¿Cómo crees? ¡ No sopla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos! ¡Miren! ¡Otra, otra, otra, otra! Que en el nubes se viena otra vez. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.